Sería degradar a la supremacía imperial, mi rey. No, 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 no. En este momento no tenemos tiempo de degradar absolutamente más nada. Que caigan al sabio. Que caigan al sabio. Que caigan al sabio. ¡Andra! ¡El sabio! ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? El sabio. El sabio ha buceado. El sabio ha muerto. ¡El sabio! ¡El sabio ha estirado la pata! ¡El sabio ha fallecido! ¡El sabio queda quieto! ¡La viuda del sabio ha ayudado! ¡El sabio! ¡Y un canto más allá! ¡El sabio furio! Y el público clamaba justicia. ¡Justicia! 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 ¿Qué es esto? ¿Vale? La muchedumbre está inquieta. A ver. ¡Traiganme a esto! A los académicos, a los doctores, a los entendidos de la ley. ¡Cáiganme a los académicos! ¡Cáiganme a los académicos! ¡Cáiganme a los académicos! ¡Que cáiganme a los académicos! ¿Qué sí es? ¡Eres un bus académicos!